¡Ah! ¡Martín! No, no le diga nada a la monita, va a ser para peor. Pero me dijiste que el tipo es un peligro. Mirá si se ofende, arme un desastre acá adentro. No le diga nada. Hola, Connie. ¿Eh? No, no te puedo creer. No, que bajón, ahora le digo. Ahora en cuanto a la... Pará, 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 pará un segundo. Bonita. ¿Qué? Anda para donde está Constanza. ¿Pero todavía no terminó mi horario de trabajo? No importa, yo te doy permiso, vos andás. ¿Usted va a ir? Sí, después voy. Bueno, tome. Ahí está. ¿Qué? Me gusta piñón fijo, ¿qué onda? ¡Alfredo! Hola.